Y Lolo, estos son los zooms, ahí está el recording, con tal red está el recording. ¿Cuál es mejor? ¿Amma B o Boom Boom Pound? Amma B. Ahora, ¿Pasa el stop? ¿Pasa el stop? Amma B turning on alarms. Amma B, Amma B turning on alarms. Amma B, Amma B turning on my alarms. Amma B, Amma B. ¿Ahora? Amma B from the next lap. If you reckon over that big trap. Aquila... Amma B, Amma B Amma B! ¡Ahora ya! ¡Oh, uh, uh! ¡Estoy allá! ¡Abra la cajuela! ¡Jojojo! ¡Mucho gusto! ¡Estoy aquí! ¡Abra la cajuela! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡¿Qué?! Gracias por ver el video.